Los mexicanos tenemos problemas sociales fuertes y nosotros consideramos que debemos de participar para resolverlos, por lo que me encuentro con mi compañera Alexandra Chao, a quien vamos a realizar la siguiente entrevista. ¿Vive usted una vida en paz? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en paz para poder superar todos los obstáculos y poder estar bien con nuestros seres queridos. Ok. ¿Le gustaría que pudiéramos construir la ciudad de sus sueños? No la ciudad de los sueños, pero sí una ciudad donde haya buena movimentación y buen alumbrado y buenos valores. Ok. ¿Cuáles son las características principales de la ciudad de sus sueños? Pues alumbrado, calles limpias y buena pavimentación. Ok. ¿Cómo deberían de participar los padres de familia en la construcción de la ciudad de sus sueños? Pues educando a sus hijos para que no tengan basura y reciclando. Ok. ¿Cómo deberían de participar los maestros? Pues yo creo que como los padres de familia, también apoyar a los alumnos para incentivarles el hábito de reciclaje. Ok. ¿Cómo deberían de participar los maestros? Pues haciendo campañas para limpiar, enseñarles a los alumnos cómo reciclar. Ok. ¿Cómo deberían de participar los gobernantes en la construcción de la ciudad de sus sueños? Pues dando un mayor presupuesto para que haya programas para los alumnos y que se haga una buena cultura de reciclaje. Ok. ¿Cómo deberían de participar los religiosos y profesionistas? Pues igual, predicando el ejemplo en las iglesias o en sus oficinas, cerca de la limpieza del campo y todas esas cosas. Ok. ¿Cómo deberían de participar los empresarios en la construcción de la ciudad de sus sueños? Pues apoyando con incentivos a la gente que más recicle, que consiga tapitas o que más recoja colillas de cigarro. Ok. ¿Cómo deberían de participar los empresarios en la construcción de la ciudad de sus sueños? Pues igual, incentivando a las personas con dinero. Ok. ¿Cómo deberían de participar los jóvenes? Pues poniendo todo de nuestra parte para tener limpias las calles y pues que se nos salga el hábito de reciclar y de guardar nuestras botellas. Ok. Por último, ¿cómo participaría usted en la ciudad de sus sueños, en la construcción de la ciudad de sus sueños? Pues respetando a todos, porque si es una ciudad de sus sueños, tenemos que respetarnos a todos, así que es primordial. Ok. Muchas gracias compañera Alexandra, chao, por su tiempo y le invitamos a que construyamos juntos la ciudad de sus sueños.